a la acción y bueno les habla lsdx desde el wiki número santo dios que es esto 129 129 y y comenzamos en town and city el final tenemos al equipo de rene y elio que viene haciendo el loose round el día de hoy potter y johnny ramone un equipo bastante nuevo vaya que no es muy no vemos a johnny tan seguido por aquí y pues bueno nos da mucho gusto verlo aquí también que se esté rifando el doble ya está en los finales ellos fueron la winner final y bueno están aquí de regreso para para querer enfrentar por lo pronto seguimos con la acción el equipo el equipo rojo ya tiene stockmenos por ahí el equipo azul agruparnos del lado derecho del escenario y cerrando con la intención de tener a los personajes contrarios en medio y poder castigarlos hacerles daño usar las bondades de chic que pudiera efear a cualquier jugador en cualquier momento sin embargo potter lo sabe está cuidando las entradas de show ahí fallando a los desmas y siendo castigado por esto ya está bueno está dos vidas abajo para el equipo rojo se fueron muy rápidos estos dos sin embargo johnny ramone está 106% un buen golpe de incineros podría terminar con su vida muy bien ahí elio condicionando la llegada de johnny ramone a visor muy bien ahí sus ataques neutrales evitando el cruce de los enemigos para que puedan ayudar ahí el game de parte de johnny ramone uy muy bien later esperando el momento preciso para regresar ya está aquí muy bien potter el landing perfecto castigado por eren sin embargo no es suficiente para acabar con el stock el 101% de parte de potter por ahí potter reteniendo a later viene el área oh wow movimientos sísmicos en el banco toma a johnny ramone por error throw fuera del escenario termina el stock later a casi ganada de potter tomar el stock de potter uy eso parecía que iba a explotar en la cara de Charizard pero no lo logra justo se acabó ahí la animación de poppin de chino chica está fuera y esto está 2 a 1 veamos later que nos puede sorprender muy bien ahí ya está en el escenario muy bien burlando el juego neutral de johnny ramone johnny ramone lo sabes se antepone con varios offers y bueno el equipo azul tratando de posicionarse puede tener a leder en medio de ellos para terminar con este juego leder aún tiene 76% podría todavía tomar un stock de johnny ramone que ya tiene 85% muy bien que buen recovery ahí atinándole exactamente la orilla uy me vale madre esto jutsu ahí a pesar de que todo neutral de johnny ramone alcanza de al escenario wow parece que se los está llevando cada vez con OP OP y parecía el tu frente peligrosísimo de parte de johnny ramone viene ahí la patadito del loco uy excelente parece que lo limpiaba sin embargo le ayudó a regresar y en el ariel no sabe que si lo hace quedará expuesto a la caja del jugador que estaría sano y salvo pero bueno banean Smashville Battlefield y este es el primer juego uno a cero de parte de Potter y Johnny Ramone y bueno veamos que está planeando el equipo rojo es un escenario en el que pudieran tomar los stocks más rápido en el que pudieran tener mejor control del stage tal vez algunas plataformas muy bien eligen Yoshi's Story un escenario pequeño tres plataformas pero pequeño de cierta manera un poco engañoso no es un Battlefield pero sin embargo podrían tomar ventaja ampliamente los ataques fuertes ataques fuertes de Ingenior podrían terminar por ahí con algunos stocks Potter y Johnny Ramone eligiendo ah ya eligieron Pokémon Pokémon Trainer y el equipo rojo excelente y vamos con este segundo juego en Yoshi's Story una música muy bonita para matar a tus amigos y lo vemos aquí el equipo rojo teniendo al equipo azul en medio haciendo un poco de daño ahí ese golpe rompe combos rompe todo rompe columnas rompe cuerpos rompe espíritus muy bien ahí parece que tenían a Johnny Ramone en medio sin embargo Ivysor llega al rescate lo lleva muy bien le graba ahí parece que quería intentar no lo hace excelente intervención de parte de Potter así viene el down down air suficiente para acabar con el stock de Wolves llega venganza inmediata esto está 5-5-5-5-5 así venía el Spartan de parte de Ivysor muy bien Mark burlando los constantes ataques del equipo azul viene ahí Wolves cuidando y parecía que le iba a meter un castigo de esos horribles y deliciosos que nos gusta ver de parte de Ingenior el equipo azul del lado derecho equipo rojo del fierro viene el favor del Charizard no es suficiente para acabar con el stock de Mark pero ahora sigue el spike spike muy sólido de parte de Potter muy bien el down pero con Tipple buena como si hubiera sido on the smash mira ahí después del gap y puede ser Squirrel por ahí nada más cuidando el landing de los personajes a Isor para poder romper muchas de las entradas del equipo en el control del escenario ok por ahí hay Isor otra vez al rescate rompe los ataques sobre Wolves me vale madres excelente posiciona el equipo azul del lado derecho Johnny Ramone lo sabes escapa excelente throw de Eren hacia aprovechando el ataque de Potter quería conectar el funcionador y ahí viene el spike excelente de parte de Potter parece que se llega se queda nada de llegar muy inteligente de parte de Potter sin embargo ya iba muy abajo no alcanzó a llegar pero eso no se pide que regrese con todo para acabar con los stocks del equipo como viene otro spike Eren quería desquitarse quería desquitarse con todo muy bien Potter está listo muy bien chicos regresamos Potter ahí tratando de intervenir el landing de Leder tiene nada sin a mayor que Ruger ahí en medio es nuestro amigo Johnny Ramone viene la quebradora no se puede salir tratando de castigar el throw no fue lo suficientemente rápido uy parecía que le daba eso de smash aparte de Charizard se va uy durosísimo ahí Leder alcanza alcanza a conectar ese golpe en Johnny Ramone terminando este segundo juego esto está empatado uno a uno uno a uno Género ahí presumiendo su cinturón de campeón se está anticipando un poquito más un poquito todavía falta terminar este set y uno más y bueno y dos más en dado caso bueno veamos que cuál es la estrategia ahora de Potter y Johnny Ramone para sobrellevar este empate están viendo si Ivana Unova Johnny Ramone tratando de buscar un escenario en el que las polillas oscuras no puedan camuflarse muy bien excelente selección de música sí pero es mejor eso al que el sartí llegan a otro bueno tenemos la mirada de chas lo dice todo estamos listos para la acción y bueno veamos ese silencio incómodo antes de comenzar este juego listos para la destrucción la sangre tercer juego tenemos en la esquina en el izquierdo tenemos el equipo azul esquina derecha esquina rojo y que venga la destrucción tratan de posicionar el equipo azul en medio ya lo tienen aprovechan para alcanzar algo de daño y ahora el equipo azul lo tiene en medio muy bien Johnny Ramone ese juego neutral muy bueno que tiene le permite causar una buena cantidad de daño sin recibir nada tiene 10% es muy bueno su approach y Potter aprovechando los posibles rebotes de los enemigos para castigar viene el recovery ahí llegan los dos pokemon al mismo tiempo el edge sin embargo es limpiado viene el ataque de charizard después uy excelente excelente intervención de parte de Eren alcanza a castigar en la orilla mientras tanto Johnny Ramone toma un down throw al Eren muy bien los towns para más placer llevan un town a un town y bueno esto se pone bueno se pone rico se pone emocionante y veamos recuerden que esto es 3 de 5 todavía pueden venir otros dos juegos en dado caso muy bien Eren cuidando la espalda bien ahora si castigando el throw de wolf uy parecía que se quería animar con el downer para el spike no lo hace quería castigar con un tipper tipper directo al throw de Ibisro y viene bien el backer ahí pero Johnny Ramone no se queda atrás responde castigando el backer de Mark muy bien esto está cada quien tiene 5 vidas sin embargo el equipo rojo tiene un poco más de porcentaje y se va a Mark primero esto ya está a favor del equipo azul el lobo también ya está listo ignorando irse pero no aprovechando aprovechando ese spacing que lo caracteriza uy viene el dash attack no es suficiente y Potter esperando la oportunidad de que pueda tomar el hacerle más daño a Eren que decía que iba a tomar el stock pero no sin embargo está muy nuevo tomando el stock de Wolf viene el throw fuera del escenario tratando de buscar el beam a Mark y luego Mark tiene este up beam que podría también y pegar a él en el mismo contrario si pudiera equivocarse le mal le mal destruyó su de Vader parecía una vez más quería castigar después un throw y el up smash de Wolf es suficiente para acabar con el stock de Vader muy bien uy parecía quería usar el shit break el ver shit break muy bien forward smash de Mark sin embargo pues no fue Triller no alcanza a pegar con tubo como debería muy bien ese spacing hermoso ahí del marker venía el castigo Potter muy inteligente esperando cubriéndose de inmediato un poco de llamas para esperar a que Wolf llegue al rescate a meter un poco más de presión y acabar con el stock lo antes posible ay wow excelente intervención de Vader ahí cubriendo la espalda bien castigando el piso ese up smash y ahora ahí está el landing parecía que Wolf iba a conectar algo ahí muy bien zafándose de la presión uy acabando ahí con ese up smash de de Charizard Reine tiene que cuidarse mucho tiene un sentaje muy alto no tiene que exponerse si ayudar a su enemigo si ayudar a su compañero a hacer daño pero no exponerse a que le quiten esto si Eren se queda solo lo van a tener más difícil ahí le parece que iba a meter el Ariad sin embargo Eren estaba muy cerca Dash Attack de Wolf muy paciente para tomar el stock ventaja de tres stocks a uno le damos haciendo el follow up parece que de Ner a Nerf muy paciente Johnny Ramone bien se lo asegura del forward throw a Hot Smash Dizer y termina este tercer juego esto va a estar dos a uno como Hot y Johnny Ramone va a decir smash beat y el Yoshi de Mini y un stage verde para más placer porque somos ecologistas porque queremos a la naturaleza que fluya durante nuestros combates de Loser's Final por ahí por ahí Johnny Ramone mandando saludos a sus amigos como buen amigo que es y Eren muy concentrados del otro lado con algunas ecuaciones de punto pendiente oh si Flashbacks de Vietnam señores si que describen la trayectoria de Incinero tratando de llegar al escenario después de su OB bueno dejemos las ecuaciones por este momento y vayamos a lo que realmente nos interesa el cuarto juego de Loser's Final oh hay un cambio tenemos a Sheik ahora y que empieza el combate estamos sentados en el CD muy bien los dos equipos muy precavidos esperándose un momento que su compañero pueda conseguir un grab y castigar y el equipo rojo logra el castigo y ese santo dios es que el insinuador quiere ir por todo 73% ya en hoy parecía que Eren está lanzándolo para que le pudiera terminar el trabajo un stock tan tran le podría poder recuperar la confianza del equipo rojo Erizo ya está en la escena está listo para la acción muy bien ahí con su rojo neutral muy bien ahí Eren cuidando cuidando el regreso de Johnny Ramone vienen los uppers más uppers cuidado ahí muy inteligente Eren se alcanza a quitar viendo el el uppers inminente de su compañero lariat uy excelente Johnny Ramone salvando a su amigo de una muerte por lariat por snusno no por lariat viene el edgeguard si llega ya está aquí muy bien Eren su ship haciendo el edgeguard de dioses uy este pote rompiendo todo el momento bien Vader ya está en el escenario tratan de hacer un poco Omar Vental parecía que se iban ahí contra Johnny Ramone porque estaba en el escenario lo hace cada quien se va con su pareja uy parece ship break y termina el trabajo se va cuidado con Charizard excelente las agujas y viene Johnny Ramone con la venganza una vez más una vez más por el momento esto está de favor del equipo rojo 5 stocks a 3 wow Hopper con mucha calma tratado de hacer daño poco a poco con su con su ahí va excelente qué buen string ahora viene Eren listo escapando de los ataques de Potter después de Johnny Ramones en el guardo incinerador está en problemas del lado izquierdo del escenario viene Potter con el edgeguard wow desgraciadamente alcanza a pegarle esa pulva asesina no tan poderosa como hace como en el patch anterior pero suficiente para llevarse el stock Johnny Ramone regresando con el Psy B muy inteligente desde arriba del escenario para que nadie pueda tocarlo Sandy Salvo listo para ayudar a Potter ahí tratando de posicionarse tener a sus contrincantes en medio viene el Psy B conecta el Psy B veamos si le regresa excelente ya está listo para la acción también ahí apanada de aprovechar los nidos de Eren muy bien ahí rompiendo un inminente movimiento sísmico bueno no ahí el town para más placer y digan a quien aman dicen si incineror incineror la quebradora uy agarra a Eren por error al público lo que pidan sin embargo entonces el público quería ver que agarraran a Johnny Ramone muy bien ahí el dash attack viene el backer de Cheek venían las agujas cuidado ahí parece que están haciendo un poco de daño entre ellos muy bien ahora René se encarga de cuidar la orilla queriendo hacer el 2 frame después castigar muy bien ahí cuidando a Eren detrás con las agujas viene el upper cuidando el regreso de Johnny Ramone se le alcanza a escapar a Eren Eren cuidando una vez más el fair lo posiciona en el rango de ataque de Incineror Johnny Ramone tratando tratando de regresar y tomar cualquiera de los dos stocks entonces un town de smash en medio de ellos sería letal y ahí está el primero el off smash y esto está Eren contra Johnny Ramone como en el weekly anterior como en la Luters Final del weekly anterior no en la Luters Final excelente backer de Eren tenía la ventaja de casi 150 de daño era todo o nada no podía no podía exponerse a recibir más daño ya que Wolf es peligrosísimo y además el rage que ya tenía 2-2 esto está 2-2 2-2 2-2 2-2 quinto juego quinto juego de Luters Final veamos 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 quién ganará Potter Johnny Ramone René y Helio después de este Luters Round Luters sí impresionante y 2-2 esto está 2-2 último juego que venga venga la masacre en Taman City una vez más parece que este escenario es suficientemente neutral para ambos equipos no he visto una ventaja afirmadora para cada uno de ellos y venía el string de Fairs de Shit hermoso de ver mientras tanto René distraía a Lobo para que Eren pudiera continuar con sus combos no ser lastimado a traición por los pasos muy bien Potter evitando la llegada de Leier al escenario para que pueda ayudar en realidad se queda Ship contra Wolf del lado derecho se le alcanza ya se escapó el escenario ya lo tiene en medio wow debería leer ahí con el Pumpkin Fish el landing levanta a Evisore se lo lleva al lado izquierdo tiene Wolf detrás viene el escenario también se agrupan una vez más equipo rojo del lado izquierdo equipo azul del lado derecho lo tiene en medio y wow debería Eren terminar eso con Pumpkin Fish después de la quebradora está forward smash down smash the Wolf alcanza a castigar y el equipo azul están tratando de hacer landing regresar al escenario le va a la Maestro Putsu Eren tratando de proteger a Leier uy Potter lo termina Potter le quita ese stock a Johnny Ramona y dice es mío se lo lleva con movimiento sísmico de Charizard cambia inmediatamente a Evisore listo para hacer más daño sobrevivir un poco más y el equipo azul ya está en 10% ambos personajes están en 10% y si no lo que pega con tubo podría acabar con esto en cualquier momento Eren haciendo lo suyo queriendo castigar las las Fargo unidos movimiento sísmico y se nos va Wolf Potter también ya está en tiempo extra 166% Leier el teléfono inteligente va a ser castigado como 90% ya pero también podría ser destruido por parte de Charizard si no se si se distrae uy venía el sándwich a Sheik ya le hicieron 149 de daño Sheik todavía tiene 3 vidas termina la vida de Potter uy ahí queriendo leer el landing de Sheik con el OBSMASH de Wolf y se llevan a Ingenior con OBSMASH poderosísimo de Charizard uy se lo llevan salen el Bonser uy el Bonserfish los tienen los dos posición de Hedgar hermoso va con Chaz va con Chaz y no lo alcanza Chaz muy hábil alcanza a agarrarse del del borde del escenario y uy muy bien Johnny Ramone castigando ahí terminando con el stop de Eren viene Ivysor una vez más al ataque equipo rojo otra vez se copla en su esquina vienen los Blasers del fuego neutral de Wolf muy bien y lanza a Ivysor directo al forward forward her de Sheik haciendo un poco más de daño micro daño pero daño al fin muy bien ahí Eren aposicionándose después del throw de Wolf y acaba con el stop si lo acaba con el viene Eren necesita espacio para regresar muy bien Johnny Ramone cargando un smash da un smash sin embargo no alcanza a darle sin nadie de foco uy venía el castigo inminente de parte de Potter con ese forward smash later alcanza hace la quebradora y uy spot dodge justo a tiempo para sobrevivir esa down smash de Wolf venía el down air de Ivysor quería el spike quiere el spike tres vidas contra dos vidas sin embargo el equipo rojo ya está ambos personajes muy hábiles muy vivos 20% 35% ya Charizard muy bien cada quien en su esquina uy incinoror aguantando pareció que lo agarran pareció que lo agarran wow hay de dioses shit está en el juego todavía bouncy fish short stock muy bien la barrera la barrera René se lo llevan con se lo llevan con un throw y esto ya está dos stocks contra uno el equipo azul dos integrantes vivos me vale madre esto yutzu Ivysor mantiene presión venía el spike Johnny Ramone posicionándose Ivysor también muy bien incinoror ahí tratando de castigar después de saltar sobre encima de loca navaja uy viene uy Revenge Revenge está en la casa Revenge está listo para hacer de las suyas movimiento momento de concentración en el que Leder puede hacerlo puede hacerlo muy bien ahí forwarder lo va a hacer y ya se lleva a su amigo tiene Revenge todavía esto está muy cardíaco esto está muy santo dios oh que hermoso señores esto parecía que estaba a favor del equipo azul totalmente y Leder estuvo a nada de hacer el comeback ahí ahí el input de Chas fue el que desequilibró un poco las cosas alcanza a matar a Johnny Ramone pero bueno fue muy emocionante y chicos quédense ahí para la grand final por favor Johnny Ramone y Potter a ver sí